¡Buenas gente! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día excelente. Esta vez no tardamos mil años. ¡Pum! Me puse las pilas e hice ya la segunda parte de los Tocons de Amacusa. Ahora más centrado en el cuarto Tocon. Hablaremos del cuarto Tocon y veremos con cuál nos quedaríamos. Ya todo lo anterior lo hablamos en la primera parte en la cual les estará saliendo aquí arribita a la derecha si es que les sé o si no lo voy a dejar en la descripción. Recuerden que todos los Tocon Anima, la descripción que veremos, están con el efecto al máximo. Así que los números cuando recién los consigamos van a variar y mucho. Y tal vez algún día lo consigamos llevar al máximo de estrellas. Con mucho, 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 mucho tiempo. Ánima de bendición divina. Tras comenzar la batalla el peleador gana invencibilidad por una ronda. Incrementa un 40% el índice a resistencia de daño durante todo el combate. No puede ser disipado. Se activa explosión durante 15 segundos si lo tenemos desbloqueado. ¿Qué decir de esta ánima? Pues la verdad estaría interesante para que no deleten a nuestra Makusa enseguida. Pero a Makusa está hecho para hacer desmadre. Está hecho para hacer mucho, mucho, mucho daño. Así que la verdad esta ánima es bastante meh para Makusa. No sería del todo adecuada. Canje de ánima brillante. Cuando la salud del peleador baja del 30% por primera vez, recuperará 100% de los PB máximos. Otorga un escudo equivalente al 100% de los PB máximos. Este escudo no puede ser disipado. Se activa explosión durante 15 segundos, que es lo que vamos a escuchar casi siempre al último. Esta ánima está más interesante que la anterior. Así nuestro Makusa sí o sí no va a morir. Pero aquí vamos de nuevo. A Makusa cuando revive, va a ser un desmadre como nunca. Así que estaríamos postergando todo eso. Estaríamos postergando la masacre. Así que la verdad esta ánima tampoco llamaría del todo la atención. Vamos con el siguiente, y quizás el ganador. Ánima de juicio eufórico. Aumenta un 35% el índice de crítico antes del comienzo de cada combo aliado. Se acumula hasta 3 veces. Tras comenzar la batalla, aumenta un 60% la fuerza de crítico durante todo el combate. No puede ser disipado. Y ya saben, explosión 15 segundos si lo tenemos activado. Y bueno, encontramos el cuarto toco un ganador. ¿Por qué este? ¿Por qué nos va a dar índice de crítico? Nos va a dar fuerza de crítico. Y todo eso significará daño, 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 daño y mucho más daño. Así que esta ánima sería de lo mejorcito que se puede tener. Con a Makusa. Así que el video termina aquí, nos vemos, adiós. Ánima de refugio del sabio. Tras comenzar la batalla, ganaremos revivir. Con lo cual vamos a recuperar 100% de vida y 1000 de ira. Después de revivir, ganaremos inmunidad a los debuffos de reducción de ira hasta que tiremos el siguiente especial. Esta ánima está curiosa. Si no tenemos a a Makusa con su arma, podríamos hacer que sí o sí termine reviviendo. Pero después, si llega su banner... Coincidencia que se suben estos videos cuando llegó el banner. Si llega el banner y ustedes hacen el gasto necesario para obtener su arma, prácticamente esta ánima quedará sin hacer nada. Así que sería como una ánima temporal, por si nuestro amakusa está chiquito, sin arma. Pero después de eso, el ánima pasaría a estar... ZZZ, durmiendo para siempre. Ya que bueno, el revivir no se acumula. Supuestamente, a menos que un día nos llegue un bug totalmente increíble o quién sabe. Todo puede pasar en la versión global de este juego. Y ya va tocando el último. Ánima de resonancia, foribunda. La ánima de los furros, no. Después de lanzar la primera habilidad especial, recuperamos 1000 de ira. Y aumentamos un 100% el índice de daño de la primera habilidad especial. Y después de esto, obtenemos inmunidad a los debuffos de reducción de ira hasta que lancemos la siguiente especial. Explosión 15 segundos, ya saben. Esta ánima es un poquito decepcionante, aunque igual sorprende de alguna manera. Porque nuestra primera especial va a venir con todo, va a venir con todas, a destruirlo todo. Pero a Makusa es un personaje que termina spameando muchas, 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 muchas supers. Así que después de tirar la primera, esto se va prácticamente a dormir. No va a ser casi nada más. Así que por eso yo veo la de juicio eufórico. Como la mejor ánima para Makusa. Y bueno, recuerden que pueden ir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando el token. Las estrellas y el nivel de este token ánima se conservan con el cambio. Y hasta nos puede dar un pequeño, tiene una probabilidad de darnos un buffeo de ataque, defensa y de vida. Cada vez que lo vayamos haciendo y haciendo y haciendo. Y bueno, yo sí o sí me quedaría con un juicio eufórico, ya que con a Makusa podríamos sacarle mucho, mucho provecho. Pero ya saben, hablamos de todos para que se den alguna idea también. Quizás a alguno no le pueda sacar el arma, así que quiera que sí o sí reviva. Pero quién sabe, la última elección y el desmadre que quieran hacer con su a Makusa ya es decisión suya. Yo no me hago responsable. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Recuerden lo de siempre compartir, me gusta, bla 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 bla. Unirse al disco. Unirse al disco.